¿Qué es la democracia? Si hemos sido elegidos por el pueblo para poder encarar programas, proyectos o para poder discutir temáticas de desarrollo local, obviamente tenemos la obligación de acudir y de estar presente en todos los escenarios. Yo también tengo aquí nuestras propuestas. Hemos hecho llegar una carta al señor presidente anunciándole que obviamente era importante una reunión con los alcaldes de las 10 capitales. Y creo que han tomado la palabra de esa misiva que hice llegar al presidente hace unos días atrás. Y esperemos que una vez seamos convocados, pues nosotros llevemos nuestras propuestas y hagamos conocer también el sentir de lo que es la realidad económica, la realidad de habitantes, la realidad de las necesidades que tiene Santa Cruz y que obviamente estamos en desventaja respecto a otras regiones. Tenemos más de 60 mil habitantes cada año, va creciendo nuestra población, pero los recursos siguen siendo los mismos. Hemos hecho una cartografía. Este gobierno municipal ha elaborado un trabajo ya de levantamiento censal y una cartografía que obviamente queremos que sea tomado en cuenta. Pero aquí lo que se tiene que buscar es solución. Yo creo que más de ir a la confrontación hay que ir a buscar soluciones para el país. Yo tengo voluntad democrática y lo voy a hacer, pero siempre apostando a que no sigamos nosotros con los problemas que tenemos por la postergación de este censo que tanto lo necesitamos. Gracias por ver el video.